... Nosotras somos We Are Asso, somos María Oria, Aina Pocielo y Ana Candela, somos una productora de artes escénicas accesibles que nació hace un año con Movistar Symbiotic Festival, un festival de artes escénicas accesibles para todo el mundo. Y este año ya nos estrenamos como productora definitiva de artes escénicas accesibles con una gala benéfica y solidaria, bueno, una gala solidaria, a cargo de una asociación de discapacidad visual de Cataluña y que es el Art&BSEC. Y seguimos con la segunda edición de Symbiotic. Y seguimos con la segunda edición de Symbiotic. Que principalmente nos tratamos de desarrollar la accesibilidad, pero la accesibilidad comunicativa para las personas con diversidad sensorial. Nuestra experiencia dentro de la gestión de artes escénicas accesibles empieza hace tres años en el posgrado de Gestión y Producción Cultural de la UB, donde se nos plantea hacer un trabajo de final de carrera y nosotros queríamos, bueno, nuestro objetivo cuando entramos a hacer el posgrado era utilizar el arte y la cultura para hacer un cambio social, que llegase a todo el mundo y que todo el mundo pudiese acceder al arte y la cultura. Entonces, estuvimos analizando el contexto y sobre todo detectamos que en cuestión de barreras comunicativas para el colectivo Ciego y Sordo había muchas. Entonces, no se estaba trabajando lo suficiente para eliminar todas estas barreras y que las artes escénicas también pudieran ser accesibles para estos dos colectivos. Así que a raíz de ahí nace Simbiotic Festival, que es un festival de artes escénicas accesibles para todo el mundo y bueno, funcionó muy bien. Este año estamos haciendo la segunda edición y además nosotros nos estrenamos como productora accesible con l'Arta Més Cé, que será ahora en junio en el Caixa Fórum y donde hacemos también un acto solidario, pero también reivindicamos la accesibilidad de la cultura para las personas sordes y cibas. A la passada edición del Festival Simbiótic, las medidas de accesibilidad que vamos a poner a la base del público que venía a ver los espectacles del nuestro festival y todas las actividades que vamos programar van ser con el objetivo de eliminar todas las barreras comunicativas para que todos los contenidos pudieran ser gaudidos y pudieran ser entesos para todo el mundo sin excepción. I aleshores el que vam fer va ser, vam instal·lar un bucle magnètic a la sala del teatre, que és un cablejat que el que fa és que crea un cap magnètic que amplifica el so per a les persones que tenen implants cuclears o audífons, se'ls han de posar en la posició T, després també vam posar subtitulació en directe de les obres del teatre que vam programar, audio descripció per a les persones o amb baixa visió que ho necessitessin i intèrprets de llengua de signes en escena, que el nostre objectiu també va ser integrar aquests intèrgrets dintre de les obres que vam programar d'una manera orgànica i d'una manera artística, és a dir, que no fossin simplement unes persones que estaven allà interpretant el que es deia, sinó que fessin assajos previs amb les companyies per tal que quedés tot molt més integrat i que tot fos l'obra en si. A part d'això, també dintre del festival vam fer diferents activitats, tallers, workshops i vam tenir una exposició de pintura en relleu, que també d'una manera com pintura accessible, perquè les persones que potser en teníem aixa visió o cegues també podien tocar les pintures i interpretar el que figuraven. I després també vam tenir instal·lacions sensorials, és a dir, piscines de boles que vibraven amb el so, després també vam tenir uns pufs que a través de la música també desenvolupaven diferents experiències sensorials a través d'elements externs per tal d'això. En aquest cas, aquestes instal·lacions també eren més enfocades a discapacitats psíquiques i físiques, persones que potser tenen dificultats per entendre el seu entorn, doncs precisament aquestes instal·lacions ho podien fer. I després, per una altra banda, el que també vam posar bastanta importància va ser en formar els voluntaris, que van ser un equip que vam fer, que és els que realment ens van ajudar a fer el festival, en formar-los prèviament en l'entorn de la discapacitat o de la diversitat sensorial, sobretot. És a dir, nosaltres el que vam veure, també amb tot aquest treball d'investigació que vam fer previ, va ser que el que hi ha molt és un desconeixement a la discapacitat i a la gent d'abans li costa com apropar-se a una persona ser una persona sorda, no se sap com comunicar-se, no sap com tractar-la i per això nosaltres volem que el nostre equip del festival estigués format i tingués una petita base en això, en poder tractar amb aquestes persones sense cap tipus de problema. Aleshores, prèviament al festival vam fer uns tallers d'iniciar a la llengua de signes, després ens vam venir a com tractar una persona cega, si et demana alguna cosa, perquè a vegades som molt invasius sense voler-ho i aleshores amb això vam intentar potenciar-ho bastant perquè creiem que és on està la base de tot, la formació per poder canviar. Després també vam comptar amb part dels flyers a Braille perquè hi ha una part de població cega que només se'l llegi a Braille i volíem que també ells accedissin de la forma més fàcil. Entre altres coses també que vam tenir va ser la introducció d'elements sensorials, entre cometes, però comuns. És a dir, hi havia un espectacle, que era un espectacle musical amb pintura en viu, en què el músic ens va dir «Escolta, per què no tractem de veure com es pot notar la vibració del ham?» Perquè en aquest cas hi havia un ham, un oval, en què tocava la peça de tota la funció. I llavors el que vam fer va ser, vam repartir globus per tota la sala mentre feia determinats sons, determinats sons perquè així el públic agafant el globus notés les vibracions, tant per una banda com per l'altra. És a dir, tractem d'aportar l'accessibilitat comunicativa a nivell artístic amb tots els mitjans que existeixen. A més, també és important dir que tota la comunicació del festival era accessible. És a dir, s'hi van fer tises, tenien audiodescripció, la nostra web, conforme t'entres a la web, comença a llegir tota la web. És a dir, també hem tractat molt que tota la comunicació del festival no perdi la qualitat d'una comunicació d'un festival d'arts escèniques, però que a més siga accessible per a aquest col·lectiu que de normal no pot accedir a aquest tipus de continguts culturals. A l'hora d'implantar les mesures d'accessibilitat, en els espais escènics que hi ha actualment, ens trobem amb aquests problemes que ha dit l'Anna, que són problemes d'infraestructura, que molts espais, equipaments, no estan pensats per a tenir res, per poder ser accessibles, per poder tenir una cabina de descripció al costat de l'escenari o a dalt de la cabina dels tècnics, que no tenen bucle magnètic. A més a més, hi ha d'estar sales de teatre que s'estan renovant i no pensen en, bueno, ja que fiquem el bucle magnètic, tampoc hi pensen, no hi ha una educació entorn a això, i després hi ha la justificació dels diners, que evidentment en aquestes mesures costen diners, que en el fons segur que si es fes un pla d'invertir, però bueno, no és una prioritat. I amb això són més els tècnics, en especial les barreres més mentals. Les barreres més mentals de desconocer, o no sé com dir-ho, de por... de miedo a relacionar-te amb una persona que és tèca, o de miedo... que en realidad creo que és el menos miedo, creo que és la més miedo relacionar-te amb una persona sorda, però perquè, bueno, amb la cèca, al fin i al cap, compartes el mateix llenguatge, llavors és qüestió de parlar, però sí hi ha miedo, hi ha tabús, hi ha tabús a tocar, hi... hi... com és? Bueno, no hi ha llenguatge, el llenguatge no verbal, els teus és això, com realment no te ven, és com que hi ha moltes coses que nosaltres dàm per fet que ells al no ver-nos no, i aquí hi ha com un choque, però el choque més heavy és com les persones sordes perquè realment hi ha una llengua, una llengua distinta. Les oralistes no, però bueno, aún así te tienes que esforzar i la gent no està acostumbrada a fer-lo. I llavors per això el d'educar, el d'empezar a formar tanto a técnicos de teatros com a artistes, com a gestores culturales, com a directores de teatros, com a programadores... Sí, clar, perquè és que no hi ha un problema, és a dir, no hi ha un problema, i això és un problema, no, simplement hi ha una no voluntà de querer acercar-te a aquest colectiu. I a vegades és per les dues parts, no només és per la gent que ve i escucha. A vegades és aquest colectiu el que s'ha afrontat a moltes barreres cotidians a lo largo de la seva vida, bueno, cotidianes, polítiques, bla, bla, bla... Llavors ells també tenen recelo o tenen miedo, desconfianza a acercarse a eventos o projectes que són accesibles o inclusivos perquè ja hi ha hagut molts i que no han funcionat per falta de voluntà política, de financiació, en un mundo de coses. Llavors, jo crec que hi ha un desencuentro, una falta de convivencia. És el més problema no haver convivido nunca amb aquests públics i no haver parlat i establert un diàleg de què necessites, què no necessites... Sí, i això, de fet, ho que fa és enriquecer de alguna manera més les barreres mentals. A nivell, per exemple, d'un creador, moltes vegades un creador se cuestiona «Vale, sí, voy a meter un intérprete en escena, pero què va a suponer para mi obra? ¿Se va a ensuciar, entre comillas? ¿O se va a respetar de alguna manera la estética del mensaje?» A ver, en todo caso, se va a enriquecer, pero precisamente hay que hacer este trabajo de educación y de hablar y de poner en común entre todos los actores implicados para que estas barreras en las personas que tienen que tomar partida de promover la cultura accesible, de promover la accesibilidad comunicativa en las salas, en cualquier pieza artística, tiene que nacer por parte de todos los actores implicados, desde los espacios, los gestores culturales, los creadores, las mismas personas que se dedican a la accesibilidad y, justamente, todos estos actores que acabamos de nombrar, se deben juntar, se deben reunir para buscar las fórmulas para hacer el mejor producto que, justamente, corresponda a la necesidad de todos los públicos. Y eso, bueno, es como el pez que se muerda la cola, después el programador, ¿por qué tengo que programar algo accesible si en el fondo no vienen a verlo? Y claro, es como, bueno, no vienen a verlo porque tampoco haces nada accesible y, realmente, esto, como en Mirallat, en el Nostra Festival, lo que, un poquito, es eso, ¿no?, que, realmente, nosotros hicimos soldados en el festival, de los espectáculos que programamos, pero, realmente, la mayor parte de las personas no eran, no tenían ningún tipo de discapacidad diagnosticada en el sentido sensorial. Pues, por eso, porque, evidentemente, aunque nosotros hicimos mucho trabajo de ir asociación por asociación, explicando el proyecto, intentando que... pues, bueno, son personas que, realmente, no están acostumbradas a ir y que, a veces, también tienen ese recelo de, me estáis haciendo algo a medida para mí, de, yo no quiero esto, ¿no?, y que esto, en el fondo, era el mensaje que nosotros enviamos en todo el rato, que nosotros, lo que dijimos en todo el rato, a través de la comunicación que íbamos sacando, era esto, que nuestro festival era un festival accesible para todo el mundo, pero no exclusivo, o sea, inclusivo, 100%, es decir, que todo el mundo pudiera venir y todo el mundo pudiera disfrutar y, de alguna forma, el objetivo era poner a la misma nivel que otro, cualquier festival, porque, claro, es eso, que cuando la gente habla de accesibilidad y de cosas adaptadas, se piensa que ya es amateur o que no es profesional, ¿no?, y es que se tiene que hacer mucho trabajo también en esto, en poner en el mismo nivel los actos, los eventos, la cultura y las artes accesibles, sin ningún tipo de prejuicio de, vale, esto solo es para cibos y sordos y a mí no me va a gustar, no, porque, como decía ella, como mucho le da un plus y lo enriquece, no al revés. Todos los colectivos relacionados con discapacidad sensorial, es decir, ciegos, sordos, incluso sordos ciegos, hemos mantenido contacto, hemos pasado encuestas, hemos ido también a excursiones con ellos culturales para ver qué tipo de oferta tenían, también para saber cómo experimentaban, qué gustos tenían, qué buscaban, y, de hecho, algo que hemos puesto especial hincapié en nuestro festival es justamente en esto, en que no hay una oferta variada ni de calidad y que, por lo tanto, nosotras estamos luchando para conseguir esto y, sobre todo, para animar a todo el sector de las artes escélicas a hacer este trabajo, ¿no?, en común y algo que hemos trabajado y que hemos cuidado mucho este año justamente para, en referencia a lo que decía Aina, ¿no?, en profesionalizar este sector es, bueno, quizás aquí en Cataluña ahora es cuando se empiezan a despertar justo para este año las propuestas más inclusivas y lo que se dice a nivel escénico fuera de la danza y, bueno, pues nosotros lo que vimos es que había muy poca, digamos, creación inclusiva y dijimos, vale, pues vamos a coger la escena contemporánea de aquí, catalana, y vamos a adaptarla. Fue un gusto poder hacer los correos con estas piezas multidisciplinarias porque verdaderamente son diferentes canales, son apuestas arriesgadas que si, sinceramente, al no ser por esta gente haber apostado por este festival y habernos unido todos no hubiera llegado a este público porque la oferta contemporánea no llega a este público. Claro, esto es otro problema, cómo les llega a ellos las informaciones. Nosotros, por ejemplo, nuestro trabajo del mes antes del festival fue ir asociación por asociación con nuestros flyers y hacer presentación del festival. No lo podíamos hacer por Facebook, no lo podíamos hacer por Twitter, no lo podíamos hacer por Google, que todo esto lo hicimos. Lo que pasa es que nuestro gran trabajo del año pasado fue ir puerta por puerta con nuestra programación y hacer una presentación formal de nuestro festival en todas las asociaciones. De hecho, a nuestro festival una usuaria vino y se le acompañó desde la puerta de su casa hasta el festival y se estuvo con todo el festival con ella y luego se le volvió a dejar una persona ciega y se le volvió a dejar en su casa porque quería venir y no sabía cómo. Entonces, eso es un trabajo de transmitir también mucha cercanía desde nuestra organización. Realmente, todo esto que estamos diciendo se plasmó en el festival en su estructura. Hicimos un festival de tres días el primero, hicimos un taller de creación artística a través de los sentidos. El segundo fue laboratorio simbiótico que hicimos charlas, misas redondas, talleres en torno a todo el tema de la accesibilidad y de las artes escénicas. Y al tercer día fue programación de tres espectáculos accesibles. Pero no, como que la filosofía gira en torno a esto, a no solo llenar de contenido y encima contenido quizás no profesional, sino que el contenido es profesional y también está toda esta parte de formación y concienciación. Claro. Porque es lo que falta. Sí. Sí. Entonces, bueno, este año, sobre todo, vamos a hacer hincapié en el año pasado en un festival inclusivo porque todos los públicos, o sea, porque hacíamos hincapié en que el público debía ser diverso. Debía haber con todo tipo de capacidades dentro del público. Pero sobre el escenario no teníamos ningún tipo de diversidad. Bueno, sí que teníamos, pero era muy residual. A lo sumo, en el laboratorio sí que teníamos... Bueno, sí, en el laboratorio fueron pequeñas muestras de espectáculos inclusivos y había 20 minutos de un espectáculo que había una persona con el cine de ruedas, pero era muy residual. Bueno, en la escena no había inclusión sobre el escenario y en el laboratorio sí que había un poco más de inclusión. Entonces, este año, todo esto cambia y a partir de ahora estamos luchando y apostando, uno, por sobre todo ser como una plataforma de proyectos que ya están trabajando en la inclusión en el sentido de diversidad sensorial, de discapacidad sensorial. Entonces, habrá muestra de muchos proyectos que están en Barcelona y que los queremos juntar y reunir todos en el festival, ¿no?, para ser más potentes y que las instituciones vean que se están haciendo cosas y muchas de calidad. Y por otro lado, el laboratorio seguir dando mucha caña al tema de talleres, que es algo que gustó mucho el año pasado y la gente pedía, el año pasado fueron masterclases de, bueno, aquí os damos una píldora de lo que puede pasar y cuando todo el mundo se fue de allí, todo el mundo quería un taller, sobre todo lo que había estado viviendo en nuestro laboratorio. Entonces, este año los talleres se convierten, o sea, las masterclases se convierten en talleres y luego, en la escena simbiótica, que son las horas de teatro, va a haber sí o sí inclusión arriba y bajo del escenario. Sobre todo, es lo que nos faltó a lo mejor el año pasado, que hablábamos de un festival para todo el mundo, pero es verdad que actores sobre el escenario en la escena simbiótica no hubo. Un poquito el cambio, bueno, tampoco no es cambio de filosofía ni nada, simplemente es como el click este de que el año pasado realmente la línea de programación, la línea artística que seguimos, fue programar espectáculos multidisciplinares que mezclaran distintas disciplinas, teatro, o sea, teatro de texto, danza, audiovisual, música en directo, con el objetivo, y con la idea de que, bueno, que de alguna forma respondieran a todas las necesidades de los sentidos de las personas. Si tú eres una persona que tiene baja visión y no puedes ver bien lo que está pasando, pero al menos tienes una música en directo que te está enriqueciendo en este sentido, y al revés, si no puedes escuchar la música, al menos tienes unos audiovisuales, que, bueno, esta era como la idea, realmente fue como difícil también encontrar los espectáculos que a la vez también fueran fáciles, no fáciles o no fáciles, sino que se podían audioescribir y que tuvieran un sentido, Porque si es mucho teatro físico, claro, para una persona ciega es que te pierdes toda la información, y si es un teatro de texto, bueno, pues más de lo mismo para los sordos, ¿no? Y un poquito así, y este año pues es eso, quizás no vamos tanto por la multidisciplinaridad del espectáculo en sí, sino para que haya personas con diversidad sensorial encima del espectáculo. Sí, obviamente por una buena calidad, eso sí. Claro, sin perder la calidad, que esto es algo que nos asusta mucho que la gente piensa, es accesible, es de poca calidad, ¿no? No, no, caridad y profesionalidad. O sea, no sé, no sé, a veces, sí, o sea, tienes que ser un poquito selectivo y no programar cosas amateurs que están muy bien y que las haya, y hay otros espacios que nos puedan... Sí, yo creo que... Teresa, ¿no es una cosa que te da? Que os esperamos la última semana de noviembre y la primera de diciembre del 27 de noviembre o el 3 de diciembre. El 3 de diciembre es el día de la discapacidad, así que todos los discapacitados, reconocidos o no, os esperamos en el Festival Simbiotic. No, no vinisteis el año pasado, es que no, nosotros... así que, es que nos llevamos